De cara a las elecciones de noviembre, se nota en la palestra pública una baja intención de participación de las mujeres para optar a cargos públicos. María Teresa Blandón explica que esto se debe a que existen pocos espacios cedidos en las organizaciones partidarias. Y eso contrasta, digamos, con su nivel de participación en las instancias de toma de decisiones, al menos en muchos espacios, porque en el Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco hay más mujeres, efectivamente. Pero la brecha se acentúa cuando más altos son los cargos de elección popular en este caso. Y esto es lo que está pasando con los nombres y el sexo de los aspirantes a la presidencia de la República. La gran mayoría son hombres y no porque no hayan mujeres con aspiraciones, sino porque el monopolio masculino ha sido uno de los rasgos históricos de la cultura política en Nicaragua. Recuerda que la ley 5050, que está vigente para la materia electoral, es solo una fachada porque, en términos reales, las funcionarias electas no tienen incidencia en sus entornos. En la práctica, los hombres ejercen poder de veto y son ellos los que toman decisiones aún y cuando formalmente estén por debajo del lugar que ocupan las mujeres. Un ejemplo muy claro son las alcaldías, la propia alcaldía de Managua, donde la presencia de las mujeres alcaldesas ha sido más folclórica, más retórica que real. Pero incluso lo mismo podríamos decir en la policía nacional. Bueno, en el ejército casi no hay mujeres, todos son señores. Ahí lo tienen más claro, no se enredan ni fingen. Pero, por ejemplo, en el propio parlamento usted ve que hay dos mujeres en la junta directiva, pero nunca hablan, ni siquiera hablan. El que da declaraciones, el que vocifera, el que regaña es el presidente de la asamblea. Hasta el momento, el único nombre femenino que compite con los aspirantes a la presidencia es el de Cristiana Chamorro, quien no ha rechazado la posibilidad, pero indica que por ahora la prioridad es la unidad de la oposición. Marcos Medina, Noticias 12.